Mira lo que hizo mi Señor, me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Señor, me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Señor, caminando por la senda. Caminando por la senda, de prueba a prueba, de victoria en victoria, caminando por la senda. De prueba, de prueba, de victoria en victoria, caminsando por la senda. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció cuando él se sintió. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció cuando él se sintió. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció cuando él se sintió. Diga lo que hizo mi Señor, Diga lo que hizo mi Señor. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció cuando él se sintió. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció cuando él se sintió. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció cuando él se sintió. El enemigo ya vencido está.